Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, finalmente, llegó el 14 de diciembre, el día que buena parte del pueblo argentino va a dar pelea en las calles al loafer. Este proyecto de dominación, esta nueva estrategia del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para la región, para todo el continente latinoamericano. Vamos tomando conciencia del nuevo proyecto de dominación imperial. Cuenta la leyenda, en el año 2012, en el estado de Atlanta, en los Estados Unidos, se juntó el Departamento de Estado con todas las derechas latinoamericanas. Y, claro, sacaron algunas conclusiones. La primera, que habían tenido más de 600.000 detenidos desaparecidos en todo el continente latinoamericano, a lo largo de lo que fue el Plan Cóndor 1, por ponerle algún nombre. Miles y miles y miles de detenidos desaparecidos, de vidas sesgadas, de terrorismo de Estado, de presencia vil del imperialismo norteamericano, aplastando la cabeza de las democracias de la región. Aplastando la cabeza de la vida de tantos y tantos miles de compañeros y compañeras. que soñaban un continente liberado de la guerra del imperio, un continente con democracia económica, con igualdad, con justicia social, donde la vida mereciera ser vivida. Bueno, las derechas latinoamericanas sacaron conclusiones que eso les había generado un enorme costo político. Esa experiencia terminó muy pero muy mal, muy pero muy mal. Claro, todos los dictadores terminaron presos. Basta recordar a Videla, que terminó muriendo sentado en un inodoro, en una celda de la cárcel de Marcos Paz. El lawfare es un nuevo proyecto de dominación, pero donde articulan otros factores. Acá en la Argentina, ¿quién dirige el lawfare? Porque a las cosas hay que ponerle nombre y apellido. Lo dirige Eduard Prado, embajador de los Estados Unidos de América en la Argentina. Eduard Prado, el día que el Senado norteamericano le aprobó el pliego, él dijo, aquí es lo que quisiera escuchar, ¿eh? Que iba a la Argentina a intervenir en el poder judicial. Ese es el primer responsable. Ese es el primer hijo de puta. Después, Mauricio Macri, ex-presidente, ligado a intereses económicos y políticos transnacionales y absolutamente mafiosos. Que no voy a abundar en comentarios, porque bueno, ustedes ya saben quién es. El tercero es Héctor Mañeto. Héctor Mañeto, el jefe del oligopolio Clarín. Un oligopolio Clarín compuesto por 236 medios. En Estados Unidos, con la ley norteamericana, no podría existir este oligopolio. Afortunadamente, los 236 medios se los va a tener que meter en el culo. ¿Saben por qué? Porque cada día el pueblo argentino le cree menos. Les cree menos. ¿Dónde está el prestigio de todos sus comunicadores, hecho mierda, hecho basura? Y por último, algunos dicen, no, ponelo a Lorenzetti. No, muchachos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y abogado del Grupo Clarín, Carlos Rosencrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, encargado de ejecutar esto. Hoy tenemos que ser miles en la Plaza Lavalle, miles y miles en la marcha. Tenemos que estar todos, porque hay que terminar con el laufer. O laufer, como le gusta decir a Alicia Castro, ella que habla también inglés, a quien lo admiro y quiero tanto. Ahora, hay que terminar con esto. ¿Cómo se termina con esta Corte? Llevándolos a juicio político, como señaló muy bien Leopoldo Moró, o nombrando seis ministros nuevos, y que la Corte tenga una mayoría que articule con las mayorías electorales, muchachos. Ahí se rasga la vestidura, la derecha, y se lo van a hacer por decreto. ¿Y ustedes cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿No nombraron dos ministros por decreto? ¿Y entonces de qué hablan? ¿Cómo lo hicieron? Le pregunto a Macri en la cara, a Rodríguez Larrueta, ¿cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron por decreto? Bueno, todos lo hicieron por decreto. Hay que terminar con esto. Amado Urú le cobran, a ver, devuelto a los jubilados argentinos 45.000 millones de dólares que les habían robado las AFJP, los banqueros chorros de este país, y el grupo Clarín, que era dueño de una AFJP. ¿Te gustó? Entonces, ah, y ahora se cerraran la vestidura con todos los soletes que hablan en televisión, ¿cómo me gustaría tener cinco minutos de cámara para dar este tipo de debate? Pero, ¿saben? Yo no voy a poder ir a la marcha. No voy a poder ir a la marcha porque estoy preso. Hace dos años y dos meses que estoy preso. Pero no preso por chorro, por corrupto. Preso por haber encabezado una protesta porque asesinaron a un compañero mío. Y cuando llegó la hora de expedirse a la corte, aplicaron el mismo artículo que con Vudú, el 280, argumentando para no argumentar. Pedazos de hijos de remir puta basura. Por eso, hoy no puede faltar nadie a la cita. Yo celebro que el kirchnerismo haya tomado conciencia. Que haga una sola marcha, que esa marcha sea la Corte Suprema de Justicia en la Plaza Lavalle, que allí puedan hablar los curas de la opción por los pobres y los curas villeros, que puedan hablar claramente ahí, con toda claridad. Y que puedan, de alguna manera, que puedan, de alguna manera, manifestar claramente que esto es una porquería y se tiene que terminar ya. ¿Saben por qué? Porque si no se termina ya, en febrero va a aparecer a Cristina. Porque ya tienen el 8 de febrero preparada una condena por una de esas causas que ellos le llaman la ruta del dinero K, con la que hicieron un montón de quilombos en Santa Cruz y nunca he encontrado nada. Entonces, vamos, Cristina. Entonces nosotros tenemos que ir por ellos. Y hay uno que tiene que poner huevo, que es Alberto. Alberto no puede jugar de comentarista de la crisis, como si estuviera relatando un partido de fútbol y mirarlo de afuera. Él tiene que tomar la decisión del juicio político a la Corte y de nombrar seis nuevos ministros y tener una nueva mayoría y cortarla con esto. Y después sigue, y la fondo. Todos los que se prestaron en este juego, todos se han de huello. No que los vamos a matar, porque nunca va a faltar algún pelotudo que diga eso. No, no. Todos deben ser expulsados de la justicia. Absolutamente todos. ¿Está claro? Entonces, les pido que esta tarde nadie mire para otro lado. Con las banderas bien altas y con la dignidad más alta que las banderas, volvamos a acariciar ese sueño que teníamos en el 73, que era el sueño de la patria liberada. ¿Se acuerdan? La patria liberada a la cual Tano Piero, nuestro querido Tano Piero, le había puesto nombre. La patria liberada se llamaba Magdalena. Magdalena vendrá, caminando del cerro hasta el mar, mientras un pueblo dormido sueña volverla a encontrar. Todos en la plaza, carajo, esta tarde. Vamos a aventarla. Un abrazo enorme. Los quiero mucho y espero la palabra protagónica de ustedes en esta asamblea radial que se llama 7.0. Abrazo enorme. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.